¿Qué es la propuesta de la ley de candados fiscales? Vimos cómo se cayó un avión chino que costó más de 200 millones de dólares, se cayó en una inversión que no sabemos cómo se hizo ni cómo se realizó ni cuál es la contraloría que se está haciendo. Se está gastando muchísimo dinero en armamento, se están regalando muchísima plata a otros países y no se están invirtiendo los recursos que se deben invertir dentro de nuestro país. Por ejemplo, aquí en Antímano los problemas básicos que son la inseguridad, la dotación de armamento para los policías, la dotación de mejores herramientas para la gente. En el caso de la basura, no hay infraestructura para la basura. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la vialidad, en el cardón, en la pedrera, en Mamera, bueno, todo Antímano tiene problemas gravísimos desde el punto de vista de la vialidad. Y la gente lo que está reclamando es que se utilicen los recursos adecuadamente, que se inviertan en la gente, que se inviertan en los servicios públicos, en el agua. El problema del agua es tremendamente terrible en Antímano. Entonces, esta ley lo que está planteando es no regalar la plata de Venezuela a otros países, sino invertirla en Venezuela, invertirla en la gente, invertirla en la vialidad, en la seguridad, en la educación, en la salud. La salud que en estos momentos está afectando el tema del dengue y el tema del mal de changas tremendamente a la gente de Antímano. Entonces, estamos proponiendo una ley de candados fiscales para que además los gastos sean transparentes y todo el pueblo venezolano sepa cómo se están gastando los presupuestos. Gracias por ver el video.